Hola mis amores, hoy vamos a estar probando un truquito que está rompiendo las redes sociales en este momento Este truquito es básicamente, vamos a cocinar nuestras cejas con un poquito de polvo de hornear O mejor dicho, polvo de sellar maquillaje El truco es muy sencillo, vamos a aplicar un poquito de polvo translúcido Preferiblemente que no tenga ningún tipo de pigmentación, que no sean polvos en colores amarillos ni nada de esto Que sean polvos translúcidos y que ayuden a sellar tu maquillaje La técnica dice que lo único que tienes que hacer es poner un poquito o cubrir la ceja con este polvo Básicamente quedaría así Siento como se caen todos los polvitos encima de mi ojo Luego vamos a hacer lo mismo pero en la otra ceja, obviamente Y vamos a ir haciendo lo mismo Uy, me cayó todo Esto es una locura Vamos ahora a esperar a que esto se cocine Como ustedes saben, la técnica del horneado o la técnica del baking que es con polvos Siempre hay que esperar a que este producto se selle o se mezcle con el producto anterior Básicamente estos dos productos van a funcionar y van a hacer que tengan una duración mucho más larga Así que vamos a esperar solo 5 minutos Bueno, después de haber esperado los 5 minutos lo que vamos a hacer es utilizar una brocha De aplicar polvos o cualquier brocha que tengas Para limpiar nuestras cejas y ver qué tal quedan Vamos a ver Siento como que la pintura de las cejas se hubiera pegado más a mi piel Y no queden como que a veces quedan como esas marquitas de la crema de las cejas Se ve un poquito más cenizo de lo que estaba ahí el color Pero Me encantó Me encantó, de verdad Y se siente como que no hay producto Se siente muy suave Y pueden limpiarla con confianza que no, o sea, no se pegan a la brocha O al menos el producto que estoy usando funcionó súper bien Este producto después se los pongo en la cajita de descripción Pero me funcionó súper bien utilizando esta, el polvo que les decía de RCMA Y el producto que usualmente uso para mis cejas La verdad chicas que me encantó Se siente muy suave Está 100% aprobado este truco, me fascinó Y estaremos viendo cómo trabaja esto de las cejas Sobre todo con el clima de aquí de Texas que es súper cálido Y les estaré mostrando los videos durante el día Cómo me va con mis cejas Si realmente vale la pena o no Así que las veo Amores, miren cómo van las cejas La verdad es que sí Hace muchísimo calor Hasta la misma estaba sudando Y la verdad es que las cejas están intactas Hacen como dos horas aproximadamente que fue que las hice Así que veamos durante el transcurso del día cómo van Pero hasta ahora van, me encantan Miren cómo quedaron Como pueden ver chicas las cejas siguen intactas Increíblemente tal Parece que me las acabé de maquillar Me ha encantado hasta el momento esta técnica Hasta ahora no he tenido ningún tipo de problemas Ahí pueden ver están igualitas Chicas son las 7 y 39 de la noche Ya miren la hora que es Y mis cejas están 100% intactas Estoy realmente impresionada Cómo se mantuvo todo el día Yo voy a llevar esta técnica A un nivel un poquito más extremo Y lo voy a probar por 24 horas Lo que significa que el día de mañana Tendré la prueba de que si realmente todavía funciona Y se quedó esto en mis cejas O sea mañana vamos a ver si realmente vale 100% la pena Y si pasa la prueba de 24 horas En serio será mi técnica favorita del momento Así que esperemos para ver cómo nos va Y bueno chicas como les dije Este reto de las cejas por 24 horas Ahora mismo ya son las 1 y 49 de la madrugada Estoy muerta del sueño Pero antes quería venir a enseñarles un poquito de la ceja Sigue intacta O sea ya me voy a acostar a dormir Ya me voy a quitar el maquillaje Y sigue intacta Así que nos vemos mañana por la mañana Enseñándoles qué tal las cejas Ya se me ve la cara de cansancio de dormir Porque es súper tarde Solamente estaba aquí dejándoles las reseñas De la base de maquillaje Que muy pronto la tendrán en el canal Bueno mis amores Ya son las 10 y 41 Básicamente ya pasaron las 24 horas con las cejas Y pueden ver Vamos a mirar Porque no me he fijado muy bien Me desperté hace un ratito Y sí chicas he perdido algunos pedacitos Pero digamos de que dormí Digamos de que dormí Y obviamente seguramente me arrastren con la cara Pero la mayor parte de las cejas sí está maquillada Como pueden ver La mayor parte de las cejas sí está maquillada Pero ya se ve como que está gastada la ceja Ya no se ve muy bien que digamos No se veía como ayer antes de acostarme a dormir Entonces sí chicas Esto fue todo Todavía tengo la cara de sueño Porque me levanté hace poquito Sin maquillaje Así soy Pero bueno chicas Esta fue mi opinión Mi reseña extrema De esta técnica de maquillaje Para tus cejas Siento que sí vale la pena Así que es una técnica Que podemos utilizar Para que nuestras cejas duren todo el día Y lo mejor es que va a aguantar Los climas extremos Sobre todo los climas calurosos Bueno mis amores Esto fue todo No olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal Y unirte a la familia Seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook Aparezco por todas las redes sociales Como Yeka Channel Lo puedes encontrar en Instagram Y en Facebook Como Yeka Channel Así aparezco por todas partes Y si te gustó esta reseña Y te gustaría seguir viendo reseñas De este tipo De técnicas de maquillaje Déjame en los comentarios Qué técnica te gustaría Que esté probando en el canal Y ahora sí mis amores Me despido de ustedes Con un beso Súper grande Bye